¡Tenemos un nuevo lobo de Superman! Como ustedes bien sabrán, cinéfilo, el 29 de febrero es una fecha que solamente aparece en el calendario cada cuatro años, es decir, los años bisiete. Y Superman celebra su cumpleaños esos días, el 29 de febrero. Esto no se debe a que Superman haya sido creado un día 29 de febrero o que el primer cómic se haya lanzado el 29 de febrero, no. Es más bien un chiste interno que tienen los fans de Superman. Esto haciendo referencia a que Superman es un personaje que envejece muy lento o que simplemente nunca envejece. Y la noticia que les traigo el día de hoy es que ese mismo día el mismísimo James Bond, uno de los co-presidentes de DC Studios, Warner Brothers, ha publicado en sus redes sociales esta imagen con el nuevo logotipo de Superman. James Bond aprovechó esta oportunidad al momento de subir esta publicación y anunciarle al mundo el cambio del nombre de la película. Inicialmente se va a llamar Superman Legacy. Ya hoy en día todos sabemos que se va a llamar simplemente Superman, cambio que a mí personalmente me encanta. Porque estamos hablando de un reinicio y creo que la palabra legado tiene mucho peso. A través de Instagram James Bond no solamente le ha mostrado al mundo la imagen del nuevo emblema que llevará este emblemático personaje en su pecho, sino que además iban a conocer que el pasado 29 de febrero comenzaron las fotografías principales en el set de grabación, coincidencialmente y sin planificar el día del cumpleaños de Superman. Sí, claro James, te creemos. Volviendo al nuevo logo, analicémoslo un poquito. Totalmente inspirado en el logo de Superman Kingdom Come. Comic, publicado en 1996, muestra un logo más estilizado, siendo lo que más resalta el fondo negro, el cual tiene un significado muy importante en la historia de este cómic. Para esta nueva adaptación cinematográfica han tomado este logo, le han colocado los colores clásicos y voilà. Tenemos nuevo logo para toda una nueva generación de fans de películas de superhéroes. Vale destacar que fue el mismo James Bond quien ha publicado la fecha de estreno de esta peli, colgando el año pasado esta imagen en su cuenta de Twitter. Bueno, mejor conocido ahora como X. A las pocas horas de haberse publicado el nuevo logo de la próxima película, se ha filtrado esta fotografía del set de filmación. Poco tiempo después salió James Bond dando declaraciones en sus redes sociales, afirmando de que esta imagen que ustedes están viendo acá es falsa. Algunos usuarios de las redes sociales creyeron en esta fake news, por lo que les pido que si la llegan a ver, sepan de que esta imagen es falsa. Puedo concluir este video dando mi más sincera opinión, y es que este nuevo logotipo me encantó. Evoca lo antiguo con lo moderno, y creo que es justamente el balance con el que necesita iniciar este nuevo universo cinematográfico. Así que desde el 11 de julio de 2025 en adelante, este nuevo logotipo será el que estará presente en nuestras mentes cada vez que pensemos en Superman. Y por favor, escríbeme acá abajito en los comentarios tu opinión más sincera sobre lo que te pareció este nuevo logotipo de Superman. ¿Te encantó? ¿Te pareció hermoso, bello, precioso, lo más perfecto que has visto en tu vida? O si por el contrario, te pareció horrible, espantoso, horroroso, vomitivo. Sea cual sea tu opinión, escríbela acá abajo que estaré leyendo todos los comentarios. Espero les haya gustado esta noticia y esta nueva sección. Les hablo JP y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!